Aquí hay un premio Nobel de la Paz, aquí está Laura Chinchilla. Vamos a pedirle que se pronuncie en Venezuela. Venezuela apoyó las causas democráticas y Venezuela apoyó la lucha contra las dictaduras de Latinoamérica. Y hoy Latinoamérica tiene que respaldar la lucha democrática de los jóvenes y de los estudiantes, de los venezolanos. Y nosotros tenemos que recordarle a los latinoamericanos lo que Venezuela hizo. Yo les estaba diciendo a varios compañeros acá, vamos a solicitarle. Ya igual se les pasó un comunicado al expresidente Álvaro Uribe, al expresidente Oscar Arias, a Cerezo de Guatemala, a Piñera, a varios presidentes. Vamos a pedirle, vamos a hacer un documento, vamos a pedírselo a Oscar Arias que se pronuncie. Oscar Arias premio Nobel de la Paz. Él debería en este momento estarse pronunciando. La comunidad internacional en este momento debería estarse pronunciando. Pero no esperemos que esto sea la otra semana, que esto sea... No, eso hay que hacerlo. Vamos a hacer ese documento y vamos a firmarlo. Vamos a ir mañana a la casa Oscar Arias. Tranquilos, en paz. Vamos a solicitarle. Nosotros hoy, ustedes hoy aquí afuera pueden hacer muchísimo, pero muchísimo por nuestros compañeros. Graben mensajes ahorita, graben mensajes y mándenselo a los jóvenes que están en Venezuela para que sepan que en el mundo lo saben. Mira, lo que está pasando hoy en Venezuela es como cuando uno está preso, que uno no sabe qué está pasando afuera. Uno no sabe si se acuerdan de uno, si no, si están protestando. No, en Venezuela hoy no saben qué está pasando, sino si aquí sabemos o no. No hay medios de comunicación. El único medio era NTN24 y ya lo bloquearon no solo de las cableras, sino del internet. Del internet. Los compañeros en Venezuela ni siquiera saben si aquí nosotros estamos enterados, si estamos haciendo algo o no. Vamos a hacerle llegar esos mensajes a los jóvenes que están en Venezuela. Gravense, díganle, nosotros estamos aquí. No importa donde estemos, no dejamos de ser venezolanos. Hay ticos, hay jóvenes ticos que han respaldado esta lucha. Hay jóvenes en Centroamérica que han respaldado esta lucha y por eso estoy aquí en Centroamérica. Pero es importante que los venezolanos le digan a la presidenta, vamos a decirle, presidenta, pronúnciese. Si no se quiere pronunciar, pero nosotros se lo pedimos. Y eso quedó en la historia. Vamos a pedirle al presidente Oscar Aria, pronúnciese, por favor. Pronúnciese. Están asesinando, no es cualquier cosa. No es cualquier cosa, los asesinaron con tiros a la cabeza nuestros compañeros jóvenes de 24 años, de 20 años. Ni siquiera sabemos ya, la última cifra eran 10 y me acaban de decir que van 90 detenidos en el CICPC. 90. Vamos a hacer ese documento, no sé cómo se le puede hacer llegar y vamos a firmarlo. Mañana vamos a la casa, nos acercamos a la casa presidencial. Vamos a entregarle ese documento. Aquí está la comunidad venezolana de Costa Rica. Le estamos pidiendo que por favor se pronuncie, que no se haga de la vista gorda sobre los...